Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día amando ¡Lleva! Y me llevo, me llevo, cómo sacarte de mí Y me llevo dentro de ti, no puedo recarte de mí Voy a morir besando mi dolor, por tu amor Voy a ser... No me la hacen para nada, me la están bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!